Vamos a ver mi hijitete, vamos a ver mi hijitete, aquí viene para todos ustedes Ahí está, se lo ponemos a todos, dale, ahí está mi hijo, ahí está mi hijo, centradito, centradito Suéltaselo, 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 cuéntanos chico, que no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer No hay suerte para los niños No hay suerte, no hay suerte, no hay suerte